¿Qué es Rock Report? Y nos dio la capacidad de poder dar a conocer la gama entera. Hemos catado la cerveza de trigo, es una cerveza bastante a la belga, muy fácil de beber, muy cítrica. Tenemos gravante Lager, es una cerveza muy ligera, muy fácil de beber, una burbuja muy fina. La Oro es al final nuestro producto estrella. Es una cerveza de doble fermentación rubia, muy fácil de beber. La Oscura es una cerveza prima hermana de la Oro. La única diferencia es que se tuesta la malta. La triple es el coñac de las cervezas de lo que es la gama gravante. No es pastosa, tiene la burbuja muy fina. Y que es el inicio de la conexión con cervezas de abadía de las de siempre de Bélgica y de Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!